Ha significado tener un complemento para mi rol docente, pues ellos informan constantemente sobre el desenvolvimiento académico de los estudiantes, hecho que permite tomar las medidas necesarias y pertinentes para lograr éxito en el aprendizaje del estudiante. Esta primera pregunta me hace evocar la película Karate Kid. ¿Recuerdan cómo le enseñaban a encerar y a pulir para luego aplicar esas herramientas para superar con éxito importantes retos en la vida? Así, el AED apoya a los estudiantes con absolución de consultas, seguimiento de casos, seguimiento en el uso de estas herramientas instructivas, indicaciones, etcétera, para que luego el alumno las aplique al momento de resolver las demoraciones del curso y sobre todo para que las aplique para superar con éxito los importantes retos futuros. Aporta mucho al desarrollo del curso, pues él realiza diferentes acciones, como por ejemplo mantener informado a los estudiantes de las diferentes actividades que deben desarrollar semanalmente. Otra actividad importante es las asesorías virtuales que son desarrolladas semanalmente en tiempo real. Los alumnos ya vienen entendiendo un poco más la función del asistente de aprendizaje a distancia y acuden constantemente a esta persona para poder preguntarle y hacerle consultas sobre algo que no entendieron del curso o para hacerle consultas en general sobre las actividades y el asistente está bastante abocado a responder a estas consultas. La labor de la AED está dirigida a brindar apoyo en el conocimiento y uso de las herramientas digitales incluidas en el aula virtual. En el caso concreto de actividades que ha hecho el asistente de aprendizaje a distancia que por ejemplo se ha dedicado a todo lo que es la parte de actualización de foros y de ahí se usó la idea justamente del AED de incorporar videos en los foros. Creo que es una interesante labor que los chicos realizan. Yo estoy muy contenta, es muy positivo porque eso permite que los cursos estén mejor preparados. Pat le parados.